Y ante el incremento en los casos de dengue en la entidad, el municipio de Santa Catarina lanzó la campaña Todos contra el Dengue, que consiste en fumigación, descacharización y desasolven todos los sectores del municipio. En conjunto con el gobierno del estado, se fortalecen estas acciones sanitarias para prevenir entre la población enfermedades virales como dengue, singa y chikungunya. Por parte del municipio de Santa Catarina participa personal de servicios públicos y proximidad, así que también la gente del servicio de salud, por lo que pide a la ciudadanía estar atenta y apoyar esta labor sanitaria.